Mi nombre es Pepi Moray, tengo 31 años, vengo de Bollullos de la Amitación, de un pueblo de Sevilla y ahora mismo actualmente trabajo en un supermercado de aquí, de Andalucía. Me gustaría volver a retomar lo que es la música, que es lo que más me apasiona, a lo que siempre me he querido dedicar. Digo, tengo que volver y tengo que creer en mí misma y tengo que lograrlo. Soy una romántica, siempre me ha atraído el mundo de las novelas, tanto en la televisión como escritas. Me considero una persona humilde, que no me creo nada, sincera, soy una persona muy trabajadora. Hubo una etapa en la que tenía miedo, a no confiar en mí misma y no hacerlo al 100% como yo me gusta hacer las cosas. Ya fuera miedo, ya quiero ir a por todas y es que no queda otra.